Charros, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Davor Jiménez, vamos a empezar el día de hoy y es que vamos a hablar de este personaje, Gilberto Lozano, el cual pues es cabeza, es líder, aunque él diga que todos en su organización no hay liderazgos, que todos son iguales, pero es líder del Congreso Ciudadano. Esta organización pues trata de ahí de manipular el tema de cómo se está viviendo la cuarta transformación y lo que busca pues es imponerse y lo que tanto critica a los partidos políticos como que busca convertirse en uno que está corriendo que para allá va. Entonces amigos vamos a hablar de este personaje y qué fue lo que hizo porque llevó una carta a una zona militar literal pidiendo el golpe de estado en contra de Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a empezar el día de hoy, vamos a hablar de este líder Sucho, comenzamos. Y bueno amigos vamos a empezar el día de hoy hablando de este líder de esta organización Congreso Ciudadano y este líder ha sido muy crítico de la cuarta transformación, ha sido muy crítico de todos los partidos, pero amigos se está convirtiendo en ese mal que juró vencer y es que al parecer su Congreso Ciudadano lo que busca y implica es también tomar el poder de forma independiente, de forma creando su propio partido y es que ahorita vamos a hablar de eso que el tema está interesante y es que este también sale en redes sociales, sale en YouTube y bueno ha tenido cierta aprobación de ciertos grupos los cuales pues lo han llevado a ser una persona protagonista dentro de estas redes sociales en la cual pues ha sido citado por Carmen Aristegui, ha sido entrevistado por varios medios y ha estado dando su opinión sobre esta cuarta transformación que digo, está bien, hasta eso el presidente también ha dicho que está bien las críticas, está bien que la oposición tenga esa manifestación, ese derecho de manifestación y de esta manera pues él también ha puesto su granito de arena en esta democracia y pues ha dicho de todo contra la cuarta transformación y ha hablado de todo. Si no, vamos a ver este tema en donde literal habla y le dice comunista Andrés Manuel López Obrador, vamos a escuchar el plan. Un comunismo donde ya nos enseña su admiración a Fidel Castro, su admiración a la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Mi respuesta, amigos, después de haber trabajado durante más de 25 años de mis 34 años en el campo de recursos humanos, estamos ante una persona que no va a cambiar. No le va a importar las protestas, no le va a importar las marchas, no le va a importar que la gente le diga que lo presiona. Hay que quitarla. Y la marcha del 15 de septiembre, amigo, la marcha del 15 de septiembre es para unir a más mexicanos. Por eso me da, de veras, amigos, me da pena ver que tú invites o invitemos, vamos a ser muchos colectivos, el 15 de septiembre se están sumando. Y bueno, al final lo que buscaba, pues es el golpe de estado, ya lo escuchamos. Y es que vamos a reflexionar sobre las palabras que dijo comunismo. Interesante porque puso, en realidad, a dos países que no son comunistas. Porque he estado estudiando mucho el tema y es que, amigos, no existe un solo país que sea propiamente comunista. Porque para ver comunista debe de... ya no debe... debería de haber estado. El estado tendría que ser inexistente. Porque, bueno, para ser un comunista marxista ya depende de quién. Porque, bueno, cada quien configura su comunismo y socialismo a su modo. Y lo que hemos estado viendo en Cuba y Venezuela son más bien socialismos tirando a comunismos. Pero, en realidad, si se pueden investigar el comunismo, un país comunista, comunista, siguiendo las reglas marxistas, no existe. Es utópico. Porque no debe de haber regulación dentro de este comunismo. Porque es compartir, literal, los bienes. Y cómo lo vas a compartir si hay una institución que regula, si hay un poder, hay un estado. Pero, bueno, eso lo dejamos de lado. Eso nos podría dar un debate para otro video. Pero aquí el tema es que da dos. Da dos países de los cuales han fracasado en este sistema. Digo, si lo llama comunista, este tipo de socialismo, si es que lo llama. Bueno, pues al final da solamente dos ejemplos de dos que han fracasado. Pero, ¿qué me dices de los otros países? Dices, por ejemplo, Suecia, en la cual también mantienen un interesante estado de la misma manera. ¿Qué me dices de China? En la cual, pues también es un comunismo. Pero vean cómo está teniendo un impacto impresionante, pero impresionante en su economía. Y es que hay matices, amigos. Y es lo que pone los ejemplos de fracaso. Literal de fracaso. En lo cual también intervienen Estados Unidos. Hay intervencionismos. Pone estados donde fracasa este sistema. Y lo cual, pues quiere hacernos dar la idea que esto va a venir a México. Y lo cual, vamos a seguir viendo esta historia, este video. Porque, amigos, este también está buenísimo. Vamos a escucharlo. El Congreso Nacional Ciudadano está pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas para que su lealtad esté con el pueblo de México. Así como el día de ayer, el señor Donald Trump felicitaba a las Fuerzas Armadas de Bolivia para apoyar el proceso de salida de un dictador al que ya se le encontraron 325 millones de euros en cuentas en Europa. Un dictador comunista del Foro de la Agenda de Sao Paulo. Y que en México, verdaderamente en contra de los intereses de los mexicanos, el señor López Obrador y el halcón de Marcelo Ebrard le están brindando refugio político a un verdadero asesino. Estamos luchando para que las Fuerzas Armadas de México... Porque dice que el asilo le está dando asilo a un dictador. Y es que, amigos, sea como sea, hay mucha polémica sobre esto, pero es un derecho, amigos, y es un derecho que te da la Constitución. Si mal no recuerdo, en el artículo 11, en su segundo párrafo, es donde dice expresamente que a cualquier perseguido político va aquí a tener ese asilo y se le va a dar la protección por parte del Estado mexicano, gracias a los acuerdos internacionales. Entonces, muy mal ahí, no se puso a estudiar y solo lo quiere politizar. Su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Vamos a entregar este documento que reconoce la fuerza y la lealtad de las heroicas Fuerzas Armadas de México. Y en este documento, además de tener una reunión con el comandante de la zona militar, pues vamos a pedirles que hagan verdaderamente una reflexión de lo que el general Gaitán Ochoa, el general Aponte Polito y el general Mauricio Ávila han solicitado a los mexicanos. No queremos ser un país comunista. Los mexicanos vamos a defender nuestros principios y valores. Y hoy que el traidor de López Obrador está dirigiendo todas sus acciones verdaderamente a empujar una agenda extranjera, que es la agenda del Foro de Sao Pablo, nos resistimos a que ellos, como traidores, sigan pisando la tierra mexicana. Mexicanos al grito de guerra. Imagínense eso, comunistas, Dios mío, este sí se fue, este sí se fue hasta el otro lado. Y es que, amigos, bueno, lo que hizo fue una petición literal en donde habló, habló supuestamente con el general. Yo la verdad pienso que nada más se pararon ahí, hicieron su discursito y se fueron, porque pues al final las Fuerzas Armadas, solamente el comandante supremo de estas, que es el presidente de la nación, pues es el que las puede movilizar. Y es que si respetan la constitución, pues no va a pasar nada. Y es que, amigos, este Congreso Ciudadano, vamos a lo mismo, o sea, están diciendo y advirtiendo sobre el comunismo, como sobre el comunismo que podría haber. Pero, primera, no hay un país 100% comunista. Y el tema de aquí es que lo quiere politizar para sacar más adeptos. Lo que me parece repugnante es que pone opciones y pone paradigmas en las cuales pone a este gobierno como que se va en el garete. Y hasta ahorita, en realidad, no ha habido muchos movimientos en lo que económicamente se refiere. De hecho, vamos bien en lo que respecta a lo económico. Obviamente hay mucha incertidumbre. Hasta que se firme el TEC-MEC va a haber esa certidumbre y va a venir mucha, mucha más inversión. Y el tema de Pemex, pues, reponiendo las deudas, tratando de no pedir más dinero. Bueno, es un alto y bajo que, al final, amigos, este personaje quiere tomar esa fuerza y generar ahí su publicidad política. Y es que vamos a escuchar a Gilberto Lozano, que acude a zona militar, para pedir por escrito un golpe de Estado para derrocar a AMLO. Ya imagino al general que agarró esa petición y se rió un poco y la tiró a la basura. Y es que el líder nacional de la organización del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, dijo a través de sus redes sociales que quieren derrogar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde la séptima zona militar pidió a las fuerzas de seguridad mexicanas, a través de un escrito, que se unan para que su lealtad esté con los ciudadanos y no con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y derrocar al ganso bolivariano. Imagínate eso. Y es que las Fuerzas Armadas ya están con el pueblo. Constitucionalmente dice que están para el pueblo, para servir al pueblo. Y es que Gilberto Lozano también anunció una reunión con altos mandos militares para que ellos hagan una reflexión y encaucen un golpe de Estado en contra de la Cuarta Transformación. O sea que está de lado de Estados Unidos. Se puso un ejemplo en ese mismo video en donde el golpe de Estado vivido allá en Bolivia, pues lo felicitó a Estados Unidos y que hay muchas operaciones ahí medias turbias en donde la OEA, como una organización bastión de Estados Unidos, lo metió. Ya no sé de dónde salió este amigo. Y es que, cito lo que dice, pedimos a que en todos los estados en donde esté presente el Congreso Nacional Ciudadano, continúen con esta lucha, así lo afirmó. Y es esta, aquí está con el video que ya hemos visto. Amigos, hoy es noviembre. 12. 12, 12 de noviembre. Noviembre, noviembre 12. O sea, fue el día de ayer cuando lanzó esta petición. Y, bueno, cómo hablar de este señor, el cual pues también ha retado a varios de la Cuarta Transformación, donde Gilberto Lozano también reta a John Arkerman y toda la camarilla comunista de AMLO. Sigo diciendo que es un mal término para describir este gobierno y debería de ponerse a estudiar. Y es que indicó que él solo podía contra la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, con el diputado de Noroña y que los esperaba en la Ciudad de México el domingo a las 6 de la tarde. Y vamos a escuchar este video también. A mí no me interesa puesto público y tú lo sabes. Tengo años diciéndolo. Yo soy el jefe, como tú, como ciudadano y el patrón de los servidores públicos. Sin embargo, me acusa de ser un peligro. Sí, un peligro para el grupo comunista. Claro que soy un peligro para el grupo comunista. Y en el Twitter, que es la red social que utiliza el señor Ackerman, me permití desde el día de ayer retarlo a un debate público para demostrarle que él no es más que un gato y también su esposa de un dictador comunista. Y que si él me llama a mí el Donald Trump mexicano, le voy a demostrar quién es el Nicolás Maduro mexicano. El peje lagarto. Así es que está citado el próximo domingo en la Ciudad de México. El estudio en el que vamos a hacer el debate al que él ya está retado se puede llevar, ya le dije, a Fernández Noroña, Dolores Padierna, Claudia Chainbaum, Yedico Elpolamsky, Héctor Díaz Polanco, René Bejarano. Que se los lleve a todos. A todos. Lléveselos a todos conmigo. Nada más conmigo. Seis de la tarde, este domingo, amigos. Este domingo. Y bueno, así siguió con sus temas. Bueno, tratando de ahí enfatizar, de apuntalar al Congreso Ciudadano. Que al final, pues, muy utópico esto del Congreso Ciudadano. Que al final no tiene ninguna facultad. Y que solo, simplemente es una organización que dice que representa. Y va a representar. Porque vieron en su video, ahorita dijo que él no quería posiciones de ningún tipo. Pero, pues, veo que está luchando mucho contra este poder comunista. Como él lo llama. Entonces, amigos. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? Déjenlo aquí en los comentarios. Mi nombre es Nabor Jiménez. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Gracias.